y mi voz irá contigo de nuevo estoy aquí soy sonia navajo para ponerte un poquito de luz para que tu alma brille para que encuentres ese bienestar y sobre todo para que en estos días que se estamos conmemorando la salud mental la encuentres y hoy tengo el honor de contar con para mí uno de los mejores psicólogos que hay a nivel mundial y desde luego a nivel nacional fue mi maestro un hombre con muchísima sabiduría un hombre con mucha luz y un hombre muy humilde tengo el honor de presentaros a joan garriga hola joan muy buenas sonia gracias por tus palabras bonitas no sé si soy merecedor de ellas pero bueno tú las has pronunciado yo me hago cargo yo me hago cargo de hecho me hago tanto cargo que bueno los que habéis leído el libro abonato fertilidad muchos de vosotros que no tenéis problemas de fertilidad a partir de ahí ya sabes yo en que haya aparecían 15 expertos creo que todos todos la gente que ha leído mi libro luego compra los tuyos los tuyos porque les encantó les encantó como realmente abordas en la cuestión de la fertilidad igual que hoy vamos a abordar otra cuestión que es la salud mental pero me gustaría empezar leyendo antes le decía joan yo llevo un año muy malo espérate dónde está la cámara y este libro cayó en mis manos en un momento complicado en un momento en el que yo cuando me rompí el perón estaba sentada en un sillón sin poderme mover y lo único que hacía era leer libros leer libros y leer libros y la primera página por donde empieza vale un poquito porque si no os voy a aburrir dice así hay quien atribuye santa teresa la famosa frase dios escribe recto con renglones torcidos renglón torcido remite a un suceso doliente injusto cruel a todas luces terrible para el ojo humano dios porque 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 tantas veces habré escuchado este penoso o oscuro o iracundo o vencido porque sobre todo en personas a las que he podido acompañar terapéuticamente sumergidas en el negro pozo del desconsuelo y de la anhelada búsqueda de la esperanza un porqué terrible sin respuesta elevado instintivamente a la abstracta idea de que hay alguien ahí a la idea de un dios etéreo que habita en ese lugar donde yace la lejana resonancia del prodigio de la existencia de lo mítico del misterio de lo trascendente de lo inefable escribirá dios con renglones torcidos de hecho escribirá dios a mí esto me marcó porque me gustó muchísimo me gusta santa teresa y me gustó muchísimo el libro de los renglones torcidos de dios y cuando lo utilizo en terapia porque hay que entender lo que quieres decir ahí hace poco me decía una clienta mía actriz pues es que dios conmigo está todo el día fumado sonia porque me hace los renglones más que torcidos entonces bueno pues con esta gracia de dios estar conmigo todo el día fumado vamos a empezar con lo que estamos conmemorando no estamos en el día de la salud mental que fue ayer joan y me gustaría que nos contaras si esto es una moda si realmente ahora estamos todos hablando de la salud mental si se puede prevenir la salud mental y qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad que es para ti la salud mental bueno lo primero agradecerte que hayas leído esto porque es curioso porque yo no me escucho a mí mismo y ahora leyendo pues te puedes creer que casi me emocionado no quiero resultar inmodesto o amante de mí mismo pero 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 me ha me ha erizado el vello un poquito no escuchar esto y respecto a la salud mental yo creo que es una pregunta que no deberíamos de hacernos y el hecho mismo de que nos estemos preguntando por la salud mental significa que carecemos de ella probablemente en sociedades más primarias más pobres incluso donde cuenta más el ser que el tener o cuenta más el ser que el parecer simplemente no se preguntan por la salud mental porque no es un tema la gente vive y suele vivir también en entornos comunitarios o en entornos afectivos amplios donde a pesar de la pobreza hay el suficiente afecto y la suficiente contención como para atravesar los momentos inclementes o afectivos de la vida cuando nos visitan pérdidas cuando nos visitan enfermedades así que la salud mental se podría decir que es una conexión instintiva organística natural con los ciclos de la vida y se supone que un ser humano tiene un corazón preparado para los ciclos de la vida tomen la forma que tomen aunque este corazón obviamente está preparado si y solo si está en un marco comunitario en un marco familiar en un marco afectivo sólido así que me inquieta que nos preguntemos tanto sobre la salud mental y también quiero decir que la salud mental no es tan distinta de la salud física porque el cuerpo el organismo es todo uno y las cosas van de la mano y cuántas veces cosas orgánicas acaban derivando también en cambios anímicos tan cuantas veces también situaciones anímicas complejas o tránsitos emocionales o afectivos complejos acaban involucrando también el cuerpo derivando en sintomatología a veces física o algunas enfermedades incluso yo creo que muchas enfermedades tienen un componente que podríamos llamar relacional enfermedades físicas me refiero así que yo no haría una distinción tan nítida pero bueno que sería salud mental pues sería la capacidad de abrazar la vida abrazar la vida de la manera que se presenta especialmente cuando dios escribe con renglones torcidos porque cuando escribe con renglones derechos parece que el viento sopla a favor pero cuando escribe con renglones torcidos y nos visita la adversidad y que si nos rompemos la pierna como decíamos antes o nos deja nuestra pareja o un hijo enferma yo creo que detrás de la falta de salud mental se encuentran los quiebres del alma donde donde el alma humana dentro de un sistema familiar ha sido visitada por por la violencia ha sido visitada por el abuso o ha sido visitada por la falta también es un gran seguro para el bienestar en la vida caer en un marco familiar rico con unos padres podríamos decir relativamente sólidos que están ahí o que podemos darles un buen lugar en nuestro corazón a veces los padres fallecen cuando somos pequeños también buda perdió a su madre cuando tenía cinco días de vida y fue un maestro de la salud mental el gran médico supremo se le llamó así que favorece la salud los entornos afectivamente ricos estar bien sostenidos en la familia y lo que no favorece seguramente es el excesivo individualismo y aunque parezca paradójico yo creo que a favor de la salud mental está que no tenemos el peligro de la supervivencia pero el exceso de riqueza el exceso de preocupación también por lo que tenemos por la imagen de quienes somos no me parece que ayude mucho hoy en día algo una escena que vemos todos ya que a mí me ha llamado la atención porque la veo solo estos últimos años son mujeres y también algunos chicos jóvenes que van por la calle con buenas cámaras de fotos sacándose fotos para las redes para los perfiles y uno siente será que podemos encontrarnos a nosotros mismos en la imagen que proyectamos en los demás o culturalmente necesitamos virar hacia un recogimiento hacia un lugar interior que es donde reside también la esencia la chispa de la vida así que bueno salud mental sería abrazar la vida y sería la reconexión instintiva espontánea con el fuego de la vida con el latido de la vida de hecho fíjate que no te quería preguntar de esto pero cuando cuando yo te conocí acabas de tener una pérdida no sé si te acuerdas no hay que mencionarlo y viniste a madrid a hacer un taller de constelaciones viniste acompañado de una persona por si no tenías la fuerza y a mí me dejaste sorprendido porque el taller era de viernes a sábado o algo así o a domingo no recuerdo el viernes estabas pues eso con poca energía en tu duelo en tu introspección y poco a poco sin conocernos porque todavía no nos conocías a ninguno de nosotros yo creo que con esa conexión con tu ser y sostenido por personas que te admirábamos porque todos queríamos estar aprendiendo de ti te viniste arriba hiciste un taller maravilloso entonces en aquel momento para ti fue un una conexión con el dolor claramente además lo verbalizaste así y eso pues yo que no te conocía para mí fue una unión muy especial yo hablo de mí pero todos nuestros compañeros porque efectivamente no sabemos lo que nos puede deparar mañana ni pasar la vida es eso yo creo fíjate que se da la paradoja de que a veces se puede acompañar mejor a otras personas desde la fragilidad desde la humanidad desde el quiebre y a mí lo que me ocurrió porque lo recuerdo perfectamente es que había acabado de fallecer la mamá de mi hijo aunque estaba separado yo lo acompañé durante mucho tiempo en su proceso de cáncer de leucemia y murió y aparte a mí me tocó el entierro y al día siguiente salir para mendoza argentina cambios horarios la vuelta también el enorme dolor que me producía no sólo mi dolor sino de mi hijo también de la hermana de mi hijo es decir de los hijos de ella y luego cuando ya estuve aquí es esto también yo me quebré pero me quebré porque no no mi mi organismo no podía procesar todas estas vivencias y estalló en forma de ansiedad y de angustia y me costaba sostenerme así que que decidí ir a madrid pero le pedí creo que era jordi a menos que me acompañara por si yo no me encontraba solvente para sostener el grupo pero fíjate también de que se dio la belleza tan común de que fue el grupo el que me acabó sosteniendo a mí y ahí es muy bello pensar que el ayudador o el formador supuestamente también es ayudado y es ayudado por por la comunidad por el calor que se crea por la aceptación también yo no no es maravilloso también lo que aportan los grupos para la salud mental por eso que necesitamos vida comunitaria porque los grupos tienen la cualidad de aceptar a las personas tal y como son y a veces tienen más dificultades para tolerar las máscaras para tolerar las ficciones los fraudes imagínate que yo aparezco haciéndome ver que soy el gran hombre o el gran terapeuta cuando internamente estoy quebrado cuando lo que tengo para ofrecer es mi verdad de este momento no y esto puede ser recogido por el grupo y obviamente que yo recibí mucha energía y fue también a través de este tránsito que que fui mejorando lentamente pero en aquel momento podríamos decir que mi salud entonces es una angustia puntual no es una gran depresión pero me quedaré porque era tan intenso el proceso emocional que necesitaba una fuerza que en aquel momento me estaba fallando con muy muy pocos días pero bienvenida que somos frágiles también necesitamos hacer los procesos estando acompañados muy bien efectivamente es lo que decir bienvenida en la vulnerabilidad porque todos somos vulnerables y todos tendremos momentos en la vida en los que tendremos que ser sostenidos hasta incluso los deudas que no somos dios y que nos cuesta a veces incluso pedir ayuda creo que es mi caso y que nos tenemos que dejar acompañar y es y llevas razón el contenedor de un grupo de un colectivo es mucho mayor y fíjate que es justo lo que tú estás diciendo no como nuestros queridos adolescentes están buscando ese contenedor hacia afuera en una imagen proyectada que no son ellos mismos se escapan de su ser y va en relación con la siguiente pregunta que te quiero hacer un comentario que son nuestros jóvenes nuestros jóvenes yo tengo la consulta ahora mismo llena de chavales desde 10 años hasta hasta más edad con intentos de suicidio me viene una niña de 12 añitos y me dice me autolesiono porque lo que siento por dentro es tan intenso que no sé qué hacer con ello y se ha intentado suicidar entonces lo que siente por dentro es ira es frustración es enfado y así varios hasta que al final los pobrecillos caen en su depresión más profunda porque no aceptan no entienden lo que les pasa no entonces qué está ocurriendo con esta sociedad de estos jóvenes yo tengo mi contestación yo tengo tres adolescentes en casa de tres chicos 13 16 y 14 años hay que sostener eso tú ya sabes que yo voy como el guadiano que no quiero orden menos entonces ahora me toca para poder sostener y contener todo esto y estamos en una sociedad que qué es lo que está pasando porque claro esos padres vienen a acompañar a sus hijos y ellos no te vas a hacer terapia de ellos pero al final se les escapa se les escapa entonces yo te he visto a día actuar con mamás sobre todo porque las que han ido a tus talleres siempre son mamás no papás con con estos problemas de con estos niños no que les podemos decir a estos padres a esta sociedad que está pasando con críos cada vez más jóvenes más pequeños con esta ida con esta ansiedad con esta tristeza mira me gustaría tanto tener la claridad meridiana de qué pasa y tener la receta y el botón pero si soy completamente honesto no puedo aportar ideas pero no sé bien también no yo creo que hay aspectos que tienen que ver con 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 las estructuras familiares actuales y creo que hay aspectos que tienen que ver también con con la sociedad con cómo funciona el sistema con cómo estamos enmarcados no yo creo que tiene mucha importancia el marco familiar no sólo el padre y la madre a veces el padre y la madre están ahí y he repetido tantas veces que si el bienestar de las personas dependiera del deseo de los padres de que estén bien todos estaríamos bien porque los padres desean profundamente que los hijos estén bien pero un sistema familiar pues ha sido visitado por la contrariedad por la aflicción por la violencia por los traumas por los conflictos y las peleas entre hombres y mujeres y a veces esto crea un marco donde los chicos se insertan de una manera frágil y también me parece que hay que hay que reivindicar la distancia entre hijos y padres no distancia emocional distancia de lugar distancia de posición distancia de jerarquía es muy importante que los hijos sientan que los padres son grandes y que están en su lugar y que desde ahí ofrecen un marco de contención para las propias vivencias y y también es muy importante que los padres como figuras sepan relacionarse con la vida tanto en el aspecto clemente como en el inclemente y también es importante que los padres tengan estén orientados hacia el futuro que miren con ganas a la vida y que transmitan también a los hijos el valor de la vida y el gusto del viajar por la vida con todo lo que esto supone pero esta sería la parte familiar y luego hay que mirar cada familia y cada sistema para ver las implicaciones etcétera etcétera luego yo creo que hay problemas más generales y uno de ellos que lo señala el filósofo alemán él habla de sociedades paliativas y sociedades paliativas significa sociedades cada vez más intolerantes al dolor a la frustración al sin sabor entonces hay algo en la educación de que me da la sensación de que nos educan cada vez más débiles más débiles porque por excesivo proteccionismo por excesivo es como si se nos quisiera privar de ver la realidad de que muere el tío de que pasa esto de que pasa lo otro estamos demasiado protegidos y tanta protección en realidad nos desprotege nos hace más frágiles más asustados así que vivir el dolor vivir también la grandeza de la vida yo creo que no que nos hace fuertes pero hoy en día hay una idea común de que la vida no debería de doler y la vida duele entonces y que es y que y que es poder podemos con ello y podemos ser fuertes entonces yo creo que es que hay también mucha intolerancia a las vivencias emocionales y no saber cómo gestionarlas y qué hacer con ellas y hay mucho muy 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 aunque se habla mucho de educación emocional pero no hay mucho conocimiento real de la buena gestión emocional y luego tampoco está tan claro que los pares y los compañeros haya una cultura de la verocidad de tener buenos amigos y un buen amigo es aquel en el que puedes expresarte y explayarte a ti mismo con toda tu verdad en lugar de de generar una imagen para el otro es este aquí también haría una crítica ya lo decía schopenhauer es importante el ser no sólo el parecer y vivimos en la sociedad del parecimiento entonces yo creo que el trasfondo de esto es en el el trasfondo es la competitividad somos arrojados a un mundo competitivo individualista y no un mundo cooperativo y más comunitario entonces bueno se ha apostado por esta manera de vivir en las sociedades desarrolladas pero el precio en forma de inclemencia y de mala salud mental es tremendo es decir lo tenemos todo menos a nosotros mismos entonces por eso tanta gente quien no quiere vivir y tanta gente qué sé yo y luego también es como si la voz pública su la más media se hubiera apropiado de la voz pública y y las voces que escuchamos generalmente son voces desesperanzadas no lo sé yo mismo por ejemplo hace pocos años yo había pensado siempre con mis hijos de que de que de que se buscan la vida pero hace unos años pensé pero pero si comparo las posibilidades que yo tuvo con las que veo que están teniendo ellos pensé no quizá te toca sostener un poquito más porque mi ideología y mi manera de pensar es decir oye tienen sus estudios que no es tan sencillo entonces también sus imágenes de futuro son borrosas son inciertas sus imágenes de prosperidad de logro de realización que es tan importante para todo ser humano tener tener algo por lo que levantarse significativamente por las mañanas a veces queda diluido entonces no sé es un paisaje inclemente y yo digo que deberíamos todos vivir en no sólo en la familia sino en comunidades amorosas en grupos seguros de amor viene la pandemia viene no sé qué y necesitamos el refugio de la comunidad el refugio de un de un otro grupal no y también el individualismo que lo hemos comprado y parece que el centro del universo es el yo decía Ramón Andrés una vez que lo escuchaba decía hoy en día no se entierran biografías no se entierran restos mortales es como si que en parte está bien que uno despliega su vida como algo importante y es nuestra obligación vivir nuestra vida como una obra de arte también y darle a la vida lo mejor pero también nos hemos vuelto demasiado narcisistas demasiado epicéntricos entonces hay que volver al altruismo a ver al otro a interesarse por lo que está fuera de uno mismo y a mí no me parece decía creo que Sócrates con la vida vivida solamente para sí mismo es una vida relativamente desperdiciada entonces quizá educamos demasiado para el yo y deberíamos volver a educar para nosotros o un poquito para el tú también pero en fin son ideas que voy vertiendo al hilo de la conversación pero no tienen ningún fundamento científico y son un poco intuitivas por lo que voy viendo también según hablabas de todo eso a mí uno de los libros que más también en su día me llenó tuyo es vivir en el alma me costaba entenderlo porque todavía era muy egocéntrica he estado muy en el yo en ese momento de la competitividad pero realmente ese es el camino o sea aprender a ya lo decía Bergerlinger tomar conciencia y la evolución de las conciencias hasta llegar al alma lo que pasa es que la gente yo creo que todavía no entiende estamos en una sociedad donde quizá no se quiere entender todo eso y falta todavía mucha psicoeducación no sé mira no sé a veces me acuerdo de que Claudio Naranjo decía que la solución era el desastre es decir a lo mejor necesitamos alguna debacle necesitamos algún desastre es muy triste pensar esto pero momentos donde la vida se ha desplegado de una manera positiva han venido precedidos por guerras o por desastres no lo sé a mí me gustaría pensar que con la educación con cambios comunitarios también por ejemplo escucho a veces esto de que hay el discurso de la poca salud mental y escuchaba un día no sé qué políticos diciendo hay que poner más psicólogos hay que poner más psicólogos pero esto es lo mismo de siempre es decir paliar un poquito la sintomatología sin poner remedio a la causa y la causa es nuestra manera de vivir nuestra manera de vivir entonces cómo se cambia esto no tengo ni idea supongo que la educación ayuda pero es que es que estamos infectados de yoicidad de yoicidad de egocentrismo y entonces esto es que lo mamamos ya en la familia hay tanto temor de que nuestros hijos no tengan un lugar en el mundo de que no sean de que no se desarrollen de que no sean mejores que los otros es como nos falta ser más agricultores y confiar en la madre tierra y en los ciclos de la naturaleza que todo fluye que hay algo providencial en vivir también además de que luego cada uno hace su trabajo y los médicos trabajan y los científicos trabajan y los agricultores trabajan y los carpinteros y un ítem también para el bienestar yo creo en la vida es tener un desarrollo de reconocer los dones y entregarlos a la vida y poder hacerlo y cada quien tiene dones todos estamos llenos de dones lo impresionante es que vivamos mal con la creatividad y con los talentos maravillosos que que tenemos por ser seres humanos así que no sé no sé yo de todos modos tengo que decir que 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 soy más bien optimista yo siempre pienso no no decía decía un filósofo que todo se repite una y otra vez y a veces lo pienso en todas las épocas ha habido el discurso apocalíptico y el discurso transformador y el discurso del desarrollo de la conciencia y obviamente que ha habido grandes debacles y las seguirá viendo pero pero hay que confiar y hay vida y a veces les hago a la gente que se imaginan que son ancianos cuando tienen 90 años y están por despedirse de la vida que miren la vida que han vivido y sabes que le importa a la gente le importa el amor le importan los seres queridos le importa haber hecho lo mejor le importa haber amado le importa la compañía todos queremos lo mismo entonces si es tan sencillo ¿por qué no amamos más? ¿por qué no nos acompañamos más? ¿por qué no nos respetamos más? otro problema también es que yo creo que que dan mal ejemplo los que mandan los que es que es porque es tremendo es decir es la lucha de los unos contra los otros y cómo entonces esto queda infectado todo el mundo con estas ideas de que hay que luchar contra los demás por ideologías por ideologías habría que dar habría que darle preeminencia al lenguaje del corazón de lo básico de lo que cuenta del amor del dolor ideología me callo porque ya no hay nadie no es que si nos metemos aquí claro pero recuerda cuando presentamos el libro que recuerda a la mujer que representaba a Babys Uganda donde iba destinado en la recaudación del libro que decía que ahora mismo está allí decía yo es que me huía allí con los más pobres y son tan felices tan felices porque es un poco como has comenzado tú la entrevista está en conexión con la vida con la supervivencia y con y con poderse llevar un bocado de arroz a la boca sí esto esto sí sí pero imagínate que hiciéramos un acto consciente de renunciar a ser tan ricos aunque claro imagínate es imposible esto no pero pero no obstante mucha gente se sorprende cuando visita la India o algunos lugares africanos de cómo una gente vive más en el presente y tiene más sonríe más está más alegre se perciben más felices y esto es un ejemplo impresionante de conexión con la vida a pesar de que de que los peligros son mucho más grandes de que las enfermedades azotan no sé mira yo en mi experiencia he mandado ya como a cinco adolescentes allá a África a un par de de sitios con los que colaboro de estos adolescentes que están aquí muertos de ansiedad con ese egocentrismo las redes las dependencias tóxicas incluso de parejas y llegan allí y vuelven y digo ¿cómo estás allí? sin nada de ansiedad y aquí lleno de ansiedad claro o sea allí son felices cuidando de otros en comunidad como tú dices bueno y pues igual igual una clave es que salir de uno mismo para mirar a otro eso eso que igual la vida cobra sentido cuando cuando tenemos sentido para la vida y para el grupo y para otras personas y no vivimos únicamente para nosotros mismos no por eso a mí cuando veo la gente sacándose fotos y haciendo estas poses ahí en la calle que ahora es una escena común no sé si tú concuerdas con esto pero yo voy y veo tres, cuatro jóvenes que se sacan fotos mis tres hijos Joan mis tres hijos los tres por eso me estoy sonriendo porque su vida es eso mamá para el coche para el coche mira que puesta el sol y ya la están subiendo es así pero a mí me pone más irritado cuando se sacan fotos es como si fueran de fotógrafo para quedar guapos y luego no sé bueno no importa bueno pues para terminar yo solo quiero agradecerte tu tiempo como siempre Joan tu humildad el decir sí a la vida que otra vez has dado ese mensaje decir sí a la vida desde la introspección desde el amor desde la vulnerabilidad desde la no perfección y desde la vivencia del alma cuando yo explico siempre cuando doy entrada a mi vocera contigo digo para que encuentres la paz de tu alma yo creo que la gente no me entiende yo creo que tú lo has explicado un poquito más no pero poéticamente saben 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 de que hay un algo a la palabra alma es muy venturosa es muy muy diluida pero remite a algo que que toca una fibra interior sabes bueno pues te agradezco tu tiempo y espero que que nos podamos ver en muchas más ocasiones y que podamos colaborar con esta sociedad desde desde la conjunción para aportar nuestro redito de arena como le digo yo mil gracias Joan gracias a ti ojalá lo que hemos hablado ayude a alguna persona también seguro que sí seguro que sí eso espero abrazos abrazos chao chao chao